Carolina, nos vamos a ir a Grecia, pero en este caso en vivo con Canal 26. Así es, nos vamos a ir en vivo a Grecia por esto, justamente en Rodas, por los incendios forestales que están ocurriendo por estos cambios climáticos y las olas de calor, lo mismo que ocurría en Túnez. Así que vamos a compartir ahora las imágenes y vamos a estar viendo en vivo desde Canal 26 lo que está ocurriendo y cómo están trabajando también, ¿no? Los lugareños, estamos hablando del pueblo de Kiotari, que está devastado por el incendio forestal en la isla griega de Rodas. Pidieron ayuda desde el exterior después de retirarse de la playa el día lunes porque temían por sus hogares ante las llamas. Es que claro, imaginate Cecilio, mirá la situación en la que están viviendo ahora. Es muy complicado, mismo también, bueno, para la gente que vive ahí, para los animales. Bueno, recordemos que estamos compartiendo imágenes en vivo de estos incendios forestales que se producen en Grecia por las altas temperaturas, las temperaturas más altas de los últimos 50 años está viviendo este país europeo. Así es, una persona, un lugareño del lugar lo que dijo fue, bueno, evacuamos el pueblo, ahora algunas casas también están en llamas y bajamos aquí, no sabemos qué hacer. Ellos no tienen el control de fuego, necesitamos ayuda, así que cualquiera que escuche desde afuera, que por favor envíe ayuda. Estos incendios, bueno, forestales forzaron la evacuación de miles de personas en Rodas, entre los principales destinos de Grecia para turistas. Claro, vos sabés que esto es lo que hay que resaltar, es un destino al que permanentemente van turistas, el fin de semana anterior, 30.000 personas, 30.000 personas que estaban en condición de turistas, huyeron de esta localidad griega justamente por estos incendios forestales. Además no tienen que reubicar también, tienen que tratar de reubicarlo, bueno, por las situaciones que se está viviendo que es bastante complicada, y también en cuanto a contaminación, ¿no?, por el humo. Mira, el domingo la temperatura alcanzó los 49 grados, esto fue el punto, claro, este fue el punto que desencadenó los incendios forestales que estamos viendo ahora en vivo, estas imágenes son en vivo, de hecho estamos viendo por ahí, recién aparecía en plano, un avión que intentaba lógicamente sofocar estos incendios que están golpeando a muchos países del mundo, en este caso estamos compartiendo en vivo desde Rodas, Grecia, lo que está pasando. Así es, hace un rato, bueno, contábamos lo mismo que estaba ocurriendo en Túnez, en realidad ayer en China, en varios países estaban ocurriendo estas olas de calor que claramente son una consecuencia directa del calentamiento global.